Reciclar, reusar y reducir son pilares fundamentales para minimizar los impactos que ejercemos al medio ambiente por contaminación de residuos sólidos. En el municipio del Dobio varias instituciones se unieron con el propósito de sensibilizar a la población frente a esto y para hacer separación en la fuente. Este es nuestro cuento verde a continuación. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. En el Dobio al norte del Valle del Cauca, la comunidad está cambiando sus hábitos para establecer una relación más amigable con el medio ambiente. Y con ese propósito, los funcionarios de diversos entes territoriales participaron en una marcha que busca recordar a la comunidad la importancia del reciclaje. Bueno, en el día de hoy estamos realizando un desfile por las principales calles del municipio para darle a conocer a la comunidad la importancia de separar los residuos sólidos, ya que ese trabajo se ha venido realizando desde la actual administración, con ese mismo fin de que todas las personas tomen conciencia de la importancia que significa para nosotros. Están participando bomberos, la defensa civil, el hospital, un grupo de ASPAS, los administradores de la planta y la promotoría ambiental. El cambio de conducta que se está generando en los habitantes de este municipio es muy importante, porque los antecedentes sobre el manejo de las basuras en el Dobio no hablan muy bien de la conciencia ambiental que tenía la comunidad. Tradicionalmente en el Dobio se ha presentado el manejo inadecuado de los residuos sólidos. Esa ha sido la problemática persistente y a raíz de eso, la administración municipal del alcalde Miguel Luzmán, en asocio con el personal de la planta y el manejo integral de los residuos sólidos, y la promotora ambiental del municipio, con el acompañamiento de la corporación, nos dimos a la tarea de organizar un programa educativo comunitario para que los habitantes del Dobio introyecten el concepto de separación en la fuente, reciclar, reducir y reutilizar. En el Dobio por mucho tiempo se dispusieron las basuras a cielo abierto, pero el panorama ha cambiado debido a la existencia de una planta de manejo de residuos sólidos que funciona muy bien y donde además se promueven procesos educativos que buscan disminuir impactos al medio ambiente. En el momento nosotros lo que queremos es posesionarnos como una de las mejores plantas a nivel regional, y a largo plazo ser una de las mejores de Colombia, que tengamos unos buenos manejos, ya que en la planta realizamos abono orgánico y estamos educando los niños también en la misma causa, que ellos se concienticen de que si guardamos todo lo que nos sobra de la cocina, las mamás, con eso podemos hacer un abono, les estamos enseñando en las escuelas eso ha hecho. En la Pemirce, el Dobio, quienes lideran los procesos de sensibilización frente a la separación en la fuente, son conocedores de los beneficios ambientales que este trae, y también que existe la posibilidad de conseguir recursos para mejorar las condiciones laborales dentro de la planta, y por eso trabajan con empeño en el reciclaje. Primero para proteger el medio ambiente, segundo porque el reciclaje no solo es demasiado importante para el medio ambiente, sino también obtenemos unos buenos ingresos para los uniformes de los muchachos, que ellos tengan una buena bioseguridad. Cada consumo que el hombre hace genera un impacto en la naturaleza, por eso es compromiso de todos disminuir el consumo y reciclar. Y el primer paso es separar desde nuestras casas. El plástico tiende a durar de 100 a 1.000 años en degradarse. Si lo reciclamos, evitamos que este plástico llegue al medio ambiente y nos genere calentamientos globales. Si desea más información sobre la marcha de sensibilización que se realizó en el Dobio, comuníquese al teléfono 229-2790 de la CBC en la Unión. La CBC informa que, conforme con lo establecido en los Decretos 3100 de 2003, 3440 de 2004, expedidos por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los usuarios que generen vertimientos líquidos directos a los cuerpos de aguas superficiales deben presentar sus autodeclaraciones de estos vertimientos. El plazo máximo para la presentación de las autodeclaraciones de los vertimientos correspondientes al segundo semestre de 2012 es hasta el 10 de enero de 2013, la cual deberá ser presentada en las respectivas sedes de las Direcciones Ambientales Regionales de la CBC. Si usted desea consultar los plazos o las resoluciones antes mencionadas, diríjase a la Dirección Regional Ambiental más cercana a su residencia o visite la página www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.